¿Qué es la convocatoria? Algunas empresas también y esta es lo que buscamos dentro de la Tecnicatura, esta inserción en el medio con la producción y poner a nuestros estudiantes en contacto con el medio y con la producción que supone que es donde van a ir a insertarse una vez que se reciban. Tenemos el orgullo de trabajar junto con el INTI en este proyecto que va a tener varios eventos, este es el segundo, en el primero hicimos lino, ahora hacemos cuero y el próximo será algodón y otras, todas las fibras naturales que se emplean en la industria textil. ¿Qué es la convocatoria? De ser una industria contaminante, si bien esto ha ocurrido durante algunos años pero ya se ha tratado de modificar, hay empresas que están trabajando cuidando el medio ambiente. Entonces el cuero también es un producto confortable, es un producto que respira y que de alguna manera queremos hoy hablar de sus bondades, de sus características porque es una alternativa sustentable, una alternativa que hoy la moda está exigiendo. La verdad que es muy importante porque los chicos que están en formación, ya que arranquen conociendo la materia prima, les va a ser útil para su vida profesional y realmente no hay mucha bibliografía que sea de fácil llegada, es decir, toda la bibliografía que hay sobre cuero es orientada a químicos, entonces no es muy fácil de entender para los chicos que no están en el tema, que son diseñadores o solamente que manufacturan cuero. Entonces bueno, es entender un poquito el porqué de esas propiedades heterogéneas que tiene el cuero.